Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot Warp, déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez, en el anterior capítulo ya hemos pasado Tom Water que es otro nivel egipcio y si fue bastante difícil, pero conseguí la gema y el cristal y ahora nos vamos a enfrentarnos a NGIN, es la segunda vez que nos enfrentamos, los que han jugado al Crash Bandicoot claro y vamonos a los dos, NGIN apareció en Crash Bandicoot 2 corte exacta de nuevo como cuarto jefe y en este Crash aparece como el tercero y sin más que decir, ¡vamos a comenzar! Eso lo veremos NGIN No lo escuché bien Y listo, bueno primero nos encargamos de esa parte del estómago del robot de NGIN, después nos encargamos Y listo, y ahora sí, a destruir sus ametralladoras pero sin que me dé maniobra evasiva Uh, quítese, quítese Uh, me alcanzó el misil, me alcanzó Me ha alcanzado el misil, y esos misiles quitan vida Y ahora sí, y listo Y listo, quítese antes de que me dé la ametralladora Y le damos, acabamos con las ametralladoras, solamente faltan los lanzamisiles Y listo Y listo Y destruimos un lanzamisil Y, ya vencimos al robot grande, al mecha grande Y ahora, nos enfrentamos a la nave espacial de NGIN NGIN nos anda con cuentos Empecemos con sus pistolas de rayos Empecemos con sus pistolas de rayos Y nos está dando Y una vez nos lanzan una especie de Oreo negro Es un buen, es un distractor Y me dio Bueno, le dimos a él Y... Otra arma destruida Lo primero es cargarnos los rayos Que... Que son... Más peligrosos que los misiles Como los rayos son energía Bueno Y listo Nos queda Y listo Ahora solamente nos quedan los lanzamisiles Y le damos, le damos Y... Nos... Wow, dos de un solo Si, genial Y... Y otro... Misil Otro lanzamisiles Y más Y ya derrotamos a NGIN NGIN utiliza como... Muecas y naves Para luchar contra nosotros Y... Tenemos otro poder La fruta bazooka La fruta bazooka Para... Para disparar fruta A... A un punto Pulsar el L2 Para sacar el arma Y... Apunta con el botón de dirección Y dispara con círculo Bastante práctico por cierto Y... Como... Y... Hemos ganado a NGIN Es curioso como se repite la historia Una vez más NGIN no ha podido derrotarte Por eso nosotros te debemos destruir No... No... Oh... Me duele la cabeza No me encuentro bien estos días El fin se acerca Reúne otros cinco cristales Y habrás arruinado mis planes O no... Vamos a... Eso está por verse Pero... Por ahora... Nos encargamos De los... De unos cabos sueltos Aún no hay cabos sueltos Hay por cierto Por fuera de cámara Me tomé la libertad De completar la... Gema de las cajas Resulta que... Si era la caja Que estaba encima de la nitro Que la nitro nos vuela todo Lo que está por encima Y vamos por... Las gemas Por la gema azul Más que nada Y listo... La fruta azúcar Y listo... Y listo... Nos derrotamos... Sin ninguna queja... Eso lo llamo yo, eliminar obstáculos. Uy, ups, me, eh, bueno. Vamos a ver. Y listo, vámonos con la fruta azúcar. Con la fruta azúcar y vámonos y saltamos y llegamos al fin, creo que estoy exagerando y listo esperemos a que suba y una vez ya baje nos vamos a mover por aquí y ahora sí. Por el momento no busco nada que ver con gemas de cajas. Sino que vamos por la gema azul y hay una plataforma que nos lleva a esto. Y listo, uy, por poquito, por poco y me, por poco. Y listo, bueno, vamos a salir y volver a entrar. Y sí, resulta que sí importa si, no importa si me han derrotado al principio o no. Y vámonos por la gema. Y listo, vámonos. Y listo. No, ya hay que esperar y ahora sí. Sí, aunque podría haber disparado a las caras dinamita para que no me estorbaran el camino. Pero bueno, bueno, al menos la momia sí la puedo disparar. Y listo. Y ahora sí. Y ahora vámonos. Vamos por el acuacu. Y ahora sí. Bueno, al menos me distraigo disparando con la fruta azúcar. Y listo. Ahora esperar a que suba la marea. Bueno, dejémoslo ahí. Y listo. Y sí, resulta que para la gema del peligro. Sí necesito. No. No. Sí. Necesito. No. Pasarlo sin morir. Más que nada. Y estamos en la plataforma del peligro. Usaremos bazooka. En todo. Y listo. Y listo. Una vez ya baje el agua. El modo sniper. En modo sniper. Bueno. Está claro que no se puede disparar. Está claro que no se puede disparar. Bueno. Hay que dejar la pereza a un lado. Para. Y listo. Una vez ya baje el agua. Vamos a la zona de la zona. cajas y ahora vamos a usar la fruta zucca qué raro bueno listo y ahora sí y listo y ahora ya llegamos y esperemos bueno primero cargarnos esas gas de nitro y una vez baje de la marea ya accionamos el interruptor y ahora esperemos a que baje la marea y listo pero que claro bueno al menos la plataforma de peligro no sé no se quita algo es algo no creen y ahora sí y ahora sí vámonos a movernos y listo y listo nos movemos y una vez ya baje la marea y eso estuvo cerca y listo hay que tomarlo con calma y ahora sí le dimos y vámonos para la plataforma y una vez ya y una vez ya pero qué pasó no parece que no saltó un día el botón y no saltó quizás por el borde porque me parea un borde y ahora vámonos y listo los derrotamos y listo vámonos a la plataforma vamos a la plataforma ups a claro era mejor con la fruta zucca Y listo Vamos, ahora sí Y esta vez, vámonos Ahora sí Hay cajas aquí Y ahora bajamos Y ahora ya no hay nada más que me pueda detener Y listo Bueno, en parte si necesitaba la fruta azúcar Y listo Y ahora sí Vámonos Antes de que se suba la marea Y ahora sí Ups, pero que... Ah, claro Como me resbalé Como me he resbalado Entonces Como me he resbalado Entonces Y ahora sí Vámonos Con la fruta azúcar Y ahora sí Vámonos Nos movemos Y vámonos a dispararle Casi lo arruinó Estuvo cerca Y vámonos Por Esta plataforma Y ya Y ahora sí Esperamos Y una vez que baje la marea Le damos Y listo Y aquí viene la parte más difícil Y listo Estas plataformas Ups Claro Bueno Es más Culpa mía Por Impaciente Por Mi falta de paciencia Y listo Y listo Y ahora sí Nos vamos Y Hemos Conseguido Y ahora sí Llegamos Y vámonos Con la fruta azúcar Y listo Ups Y Giramos Y ahora sí Esperemos A ver Una vez que baje la marea Nos vamos Y Al fin llegamos Y ahora sí Hacer la lina al máximo Y Llegamos Hemos Conseguido La Gema azul Y Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Subido todos los días De acuerdo a horario A mi canal Antes de despedirme Vayan a darles saludos A Supercell Luda Elucio X Carla Velázquez Lady Litz Renzo Y Matsuyungamer Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.